Imágenes que reflejan la solidaridad de los penquistas es que con el fin de recaudar fondos en apoyo al estudiante de odontología de la Universidad de Concepción Alonso Catalán, quien sufrió un chop séptico y una plasia medular que lo tienen luchando por su vida, sus compañeros de carrera realizaron una limpieza bucal a cientos de personas, la que fue todo un éxito. Fue bastante positiva, todas las medidas que pensamos implementar para que la atención fuera la más expedita posible y entregar un servicio de calidad a todas las personas que se acercaban a colaborar, dieron resultado. Logramos atender dentro de la jornada de la mañana un total de 198 pacientes. Alonso cursa quinto año de carrera y fue tras un viaje a su casa en Punta Arenas para fiestas patrias que su salud se agravó, por lo que necesitaría un trasplante de médula. La operación bordea los 50 millones de pesos y por lo mismo, sus compañeros han buscado portar un granito de arena mientras esperan que se recupere. Es que él continúa en estado grave, continúa crítico, conectado a ventilador artificial y con tantas transfusiones de sangre. Sin embargo, se está respondiendo favorablemente al tratamiento. Recién cuando tengamos la biopsia, cuando a él lo puedan trasladar a Santiago o un equipo médico de Santiago viaja a Punta Arenas para realizar esta biopsia y se realice el estudio padológico, se va a poder decir con un 100% de certeza que necesita un trasplante de médula. Pero ante el panorama y ante los signos y síndomas que él demuestra es lo más probable. Pero las muestras de apoyo al joven estudiante de 23 años no terminan, ya que sus compañeros y amigos organizaron una Zumbatón para este domingo en la Casa del Deporte de la Universidad de Concepción. La actividad se desarrollará desde las 12 hasta las 14 horas con un valor de 2.000 pesos para todos quienes deseen aportar para que Alonso Catalán pueda salir adelante.